Para sanar nuestras formas de vincularnos con nuestros afectos o con nuestros amigos, familia, pareja, dinero y también para conocernos honestamente desde lo profundo, desde la esencia, el facilitador Guillermo Irgan nos habla acerca de la sanación vincular. Bueno y nuevamente con Guillermo Irgan ya una carita que en Río Cuarto está siendo cada vez más conocida. Gracias Guillermo nuevamente. Y bueno, para hablar acerca de todo esto que tiene que ver con el desarrollo personal, con esto que cada vez más personas estamos tratando de involucrarnos de alguna manera para crecer y ser. Y bueno, y hoy para hablar de sanación vincular, un tema que en algunos lugares de nuestro país ya es como que están sonando pero que aquí en el interior todavía es como que estamos muy empañales. ¿De qué se trata la sanación vincular? Bueno, la sanación vincular viene de una necesidad, primero de nosotros dos, que somos un equipo acá, de encontradores, buscadores y encontradores durante toda nuestra vida donde hemos sido formados en muchas escuelas, desde la meditación, desde mi caso, desde la programación euringüística, desde el coach ontológico, desde la sanación energética, desde constelaciones familiares y demás. Y una de las cosas que a través de todas las búsquedas estas que hemos tenido yo, y en este caso mi compañera, Gabriela Bargelín, que es counselor, hace focus in jacomi, un montón de técnicas, un par de ayudas personales y es un complemento ideal realmente. Una de las cosas que vemos es que la verdadera sanación del ser humano, del alma, y eso implica mi propia sanación como los que me rodean, están los vínculos. A veces decimos lo demás es linda teoría. O sea, yo puedo tener una filosofía, puedo tener una religión o algo, pero si en los vínculos no la puedo estar manifestando, si no puedo estar sanando estas relaciones con la gente que está cerca mío, hay algo que me está faltando muy, muy importante en mi vida. A ver, a ver si lo voy a tratar de descifrar un poco más porque, bueno, no lo estoy muy entendiendo. Yo pongo el cuerpo en el centro del escenario y desde ahí su trayectoria, sus vivencias, y cómo hago para hacer yo la sanación, primero para mí adentro, para poder sanar y perdonar o lo que sea que tenga que hacer con mis vínculos, ¿no es cierto? Es más o menos así. Ahora tengo que asistir con toda la familia, ¿esto es una cosa personal? No, en este caso es una cosa personal porque partimos del principio que pese a que tenemos toda una red, tenemos una familia y somos en nuestro sistema, en el sistema que habitamos, ya sea la familia, el trabajo y demás, también somos en el vínculo con ellos, pero a partir de mí mismo. Muchas veces tenemos este concepto de la media naranja, que mucho mal nos ha hecho a todo el mundo, está bueno tener a alguien que nos acompañe por el resto de la vida, que vaya a la par nuestra, ¿no es cierto? Pero de ahí que se vuelva la única meta, tenemos que partir también por nosotros mismos y por nuestro potencial. Por ejemplo, trayéndolo a la parte de la pareja, yo siempre hablo en este caso de las tres P's que tienen que estar presentes, la P de ir parejos en la vida, de que la pareja quiera ir a la par, o sea, tomándonos también de la mano y estar dispuesta, ¿no? Uno que vaya delante del otro, alejado del otro. Y el tercero, lo más importante, que nos potencie, que vea nuestra verdadera promesa, nuestro potencial y que lo ayude a sacar, y nosotros sacar el potencial de ellos. Y la parte de sanar es que a veces, en vez de ver el potencial, empiezo a ver el vaso medio vacío. Y lo que ocurre es que no aceptamos lo que es. Entonces, parte de la sanación vincular ocurre cuando aceptamos lo que es hoy. El pasado no lo pudo cambiar. El futuro es una promesa incierta. Realmente no sabemos cuándo será nuestro momento de partir. Lo que tenemos es lo que tengo hoy. Y lo que tengo hoy parece una sensación de gratitud muy grande cuando podemos decir acepto lo que es, porque lo que es me transforma. Está aquí para transformarme. Está aquí para hacerme crecer. Ahora, es fuerte. ¿Y cómo hago yo para, en una sesión o en un taller, poder ya empezar a transformarme? Para poder después transmitir todo eso. Bueno, una de las cosas que utilizamos, aparte de muchos conceptos que iluminan esta idea, obviamente tiene que ver con la atención plena. Por ejemplo, poder estar plenamente en este momento. Plenamente contigo, Marisa, si estoy en este momento. Y decir, qué maravilla que pueda existir este encuentro. Y eso lo podemos hacer ya. Cuando dejamos de vivir en virtud del pasado, que ya no podemos remediar. Cuando aprendemos, esa es la función del pasado. Aprender de todo esto que hemos vivido. Y el pasado nos conforma. Por eso es que yo digo, a veces ya uso mis canas con orgullo. Porque esto es parte de lo que yo he vivido. Y también a veces vivimos en el futuro. Siempre con deseos de alcanzar aquella, es como la zanahoria, delante nuestro que nunca la alcanzamos. Y cuando vivimos acá, en la aceptación completa de lo que es. Entonces de ahí se abre todo un campo diferente. Cuando empezamos a pararnos en nuestro propio eje, en nuestro propio centro. A escucharnos, a escuchar al otro. A saber de que el otro ha hecho siempre lo que pudo, en cierta manera. Y también a perdonar, a aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Todo es ese proceso. Que bueno, no se trata tampoco de juzgar al otro. Sino de, bueno, justamente, ni tampoco estar... No me sale la palabra, pero en realidad lo que quiero decir, no justificando al otro. Sino entendiendo qué es lo que nos tocó. Bueno, a veces pasa eso. Lo hablamos la vez pasada fuera del micrófono. Que uno, cuando conoce a alguien, dice, ay, bueno, claro, el príncipe azul vino esteño. No, en realidad son las expectativas que uno pone en el otro. Y después, cuando lo empiezas a conocer, te das cuenta. El otro es así. Es así y uno es así. Con sus defectos, sus virtudes, que vamos cambiando a medida que pasa el tiempo. Pero él es así, yo soy así. Bueno, la idea es esa, ¿no? Aceptar... Y nos guste o no, lo que vemos es reflejo. Claro. Espeja nuestro mundo interior. Y a medida que nosotros empezamos a cambiar, nos damos cuenta que nuestro medio ambiente comienza a cambiar. Nosotros siempre queremos que el otro nos comprenda, pero el ciclo virtuoso empieza cuando yo empiezo a comprender a los demás y les abro la puerta para que me acepten con mi luz y con mi sombra. Y ahí el universo se complota para que todo fluya y que todos estos vínculos realmente se refuercen. Bueno, Guillermo, ojalá tengamos la oportunidad entonces de tenerte nuevamente aquí en Río Cuarto, dando este taller de sanación vincular de la mano de Casa Abierta de Rosaura. Así que, bueno, los teléfonos ya figuraron en pantalla. Así que aquellas personas que quieran un poquito más de información acerca de esto, se pueden poner en contacto con ustedes para, bueno, acercarse a esto que también nos hacen, ¿no? Sí, fantástico. La verdad que esto yo creo que están... Todos vivimos en los vínculos. Entonces, sanar en nuestro medio ambiente donde nos manejamos es fundamental y obviamente me encantaría poder estar aquí facilitando este taller. Bueno, muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Gracias por permitirnos este espacio. Muchas gracias. Gracias a vos, Marisa. Encantadísimo.